La tierra firme de tus pechos Hemos destruido la tierra y hemos dejado que la sal tejiera rosas azules sobre las sábanas Hemos torcido la inercia de seguir vivos con los dedos señalando un punto entre tus muertos y mis libros Entre la casa sacada del mar por los pelos y esta tierna ítaca de ojos cansados como olivos